¿Qué es lo que 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 es mi gente activo ya estamos aquí señores vamos a jugar con Houston señores me pasó algo sin querer le di al triángulo me equivoqué y en vez de salir me seguí jugando y el primer juego salió que lo gané porque lo simulé venimos ya al segundo juego vamos a disputar lo que es este super partidazo a ver quién pasa quién gana la serie esta de al mejor de 5 juegos contra Houston mi gente gracias por el apoyo ganamos supuestamente 7 a 1 le di sin querer a simular y se me simuló que fui ahí tenía que haber cerrado el juego pero yo pensé bueno luego no sé qué y bueno nada nuestro primer turno en este segundo juego mi gente Detroit vs Houston mi gente ¿Quién ganará aquí? ¿Quién pasará a disputar la serie de campeonato? hey piconazo vamos a ver llegamos quietos llegamos 6 un jisito ñamía o dimos ahí un jisito medio ñamía bueno 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 suscríbete dale like vamos a ver si se imaginan que ganemos otra vez la serie mundial vamos a ver estamos ya en la post si son mi gente vamos a ver vamos a ver nos vamos arrancamos nos vamos vamos a ver si llegamos quietos nos mataron señores salimos bandeados y nos mataron bueno una por cero ganamos vamos a esto bueno 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 la serie va a uno cero recuerden que le dije que simulé sin querer y nada no se me chispó tío ahí sin querer topa el triángulo y eso pasó Jonathan Villar se prepara vamos allá línea la tenemos allá buena para doble matanza 6 4 3 vamos allá saludos para Steven Acevedo saludos para Steven 08 para Juancito para Ale Juego para todos los muchachos en general señor ustedes saben mío personal todo gracias por el apoyo dejen su fuerte like bueno por cierto nos quitamos la melena nos hemos quitado la melena vamos allá esta noche estaremos jugando dentro de un rato que se sube este vídeo estaremos jugando lo que es el torneo de modo franquicia online esperemos a ver cuántos juegos jugamos a ver si logramos clasificar mi gente logramos meternos ahí en la órbita y clasificar bola bajita 3 bolidos extra y cuenta llena Javier Baez en el círculo de espera patrocinado por Baez for today uy fao vamos allá de frente hacia atrás bien atrás y la captura para el tercero bueno estamos a la defensiva 2 por 0 ganamos mi gente vamos allá a ver si lo vamos a atrapar ahí llegó quieto bueno seguimos a la defensiva 2 por 1 2 bolas y un extraño rolling citó fácil vamos a tirar a primera ahí llegó 6 no como va a ser brother vamos a ver venimos a la ofensiva se prepara bola primer lanzamiento bueno suscríbanse la serie va 1 a 0 mi gente estamos arriba ese juego se me simuló sin querer pero no pasa nada mi gente bola bajita oh flycito al cuadro señores la citó el cuadro ay mamacita 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 sexta entrada aquí viene Alex Berman Jordan Álvarez y José Altuve los bateadores de la siguiente entrada se empató el juego mi gente 2 por 2 octava entrada vamos a ver rolling citó no yo dije que la vi rolling fue una línea de hit que ancla ya en primera vaya narración la mía yo dije que rolling citó pensando que hasta me tiré esto yo pensando que le iba a capturar viene aquí al bate José Artuve de 0 2 hoy no ha hecho nada una bol y dos se extraen vamos allá rolling fácil la tiene vallas tira primeras pega un saltito y retirado por la vía 63 ahí vemos la repetición gracias a valles por today suscríbete dale like vamos a esto mi gente vamos a esto mi gente que tiro tiramos a primera que tirazo novena entrada señores 2 por 2 novena entrada fao novate de fao recuerda tómate dos extraen dos extraen bola bueno 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 una bola y dos extraen otra vez tío la tiene ahí el fin bueno dos por dos vamos a la entrada número 10 aquí viene pedro león vamos allá rollingcito de pico naso retirado recuerda suscríbete dale like vamos allá vamos a seguir creciendo gracias por el apoyo vladimir valla de 4 1 4 turnos al bate y solo un hit y fue ñameado el hit entrada número 11 bola una recta potente alta y afuera bola 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 alta 3 bolas se los trae Javier Rai en el círculo de espera vamos a ver cómo nos va se prepara de risita para primera de rifa se rifó un boleto y nos tocó a nosotros nos fuimos de gratis para primera aquí viene Javier Valles que va de 4 3 en la tarde de hoy está rompiendo el hombre se vira el piche de la primera y no volvemos vamos a ver dos a oh Javier Valles señores Javier Valles Javier Valles ayudando el equipo ayudando vamos a cargar nuestra gente vamos allá mi gente suscríbete dale like vamos a ver si somos capaces de llegar a la serie mundial vamos a ver quién gana la división de vamos a ver quién gana la liga la liga americana ahí vemos Javier Valles titúa cómo agarró esa reta de 4 costuras la explotó le dijo conmigo no conmigo no dijo Javier Valles y señores victoria para el equipo victoria victoria vamos 2-0 la serie vamos para Detroit ganando en Detroit señores terminamos esta serie vamos a ver qué pasa recuerda darle like suscríbete saludos para todos los muchachos denle like gracias por el apoyo vamos a seguir hasta el día 23 con esta serie el último día nos vemos en el próximo video el lunes mi gente gracias adiós chao